A mí en particular me resulta más que curioso que ahora de repente Kiko Laquema sea un tema de Estado, porque vamos a establecer diferencias. José David, el Figueroa Agosto aquel, era un capo de dimensiones nacionales. Quirino operaba en todo el país y hay que decir, incluso Florian también, pero el chino o el gringo no operaban a nivel nacional, no tenían ese estatus de ser elementos al más alto nivel en el mundo de la venta de sustancias ilícitas. Este señor, Kiko Laquema, opera estrictamente en Cambita, ni siquiera en la totalidad de San Cristóbal. Es decir, que en términos geográficos, su injerencia determina la magnitud del mismo y es evidente, a raíz de lo que he dicho y de la comparación que he hecho, que este señor no tiene esas dimensiones. Por lo tanto, convertirlo en un tema de Estado me resulta sospechoso. Sin dudas, no es la intención de Ramón Tolentino convertirse en un tonto útil. No lo es, él tendrá su preocupación social, pero el propio Tolentino lo dijo. Él es el amo y señor, él es el zar de donde de Cambita, no del país. Por lo tanto, ese tratamiento de Estado que le están dando a esta problemática es totalmente sobredimensionado. Y sin embargo, ya que el presidente se prestó a eso, tenemos que preguntarnos qué hay detrás. Miren, tenemos el caso de Aerodón con esas cláusulas que a simple vista no dejan bien parado aquí en las negocios que fue el propio presidente. Tenemos un caso que sonó ahí, que me parece politiquero, de unos 700 millones en la jefatura de Dolce Sánchez, ex jefe de la policía que estuvo antes que Ten. Ahí no, un caso del Dolcea también. Y tenemos otro caso por ahí con un ex funcionario que vendría sonando. Entonces, hay quienes ven en Kiko Laquema una historia que puede servir de cortina de humo para todo eso. Yo diría que no, pero cuando usted hace cálculo y dice, pero caramba, pero es que no me cuadra que a este hombre ahora lo quieran pintar como uno de los más importantes jeques del mundillo aquel en República Dominicana. Cuando ese señor solo operaba en Cambita, cuando su mercado se limitaba a esa parte de San Cristóbal y cuando sus enfrentamientos eran básicamente con antisociales de muy poca monta. Aquí con la quema lo están sobredimensionando, señores. Pero ese ejercicio dentro de la narrativa no se da al azar. Entonces, cuando, o sea, no por lo que supuestamente se quiere tapar en sí, sino por la necesidad de poner en boca del propio presidente que a este señor hay que atrapar lo que se entregue, etcétera. Todo eso hasta convertirlo en tema tendencia a nivel nacional, solamente desplazado puntualmente por lo que ocurrió en Quitasueño el Chocaquel. Pero cuando baje la marea con este lamentable suceso, si de aquí allá Kiko la quema no se ha entregado, volverá. Es más, quizás ahora con este asunto de que está el tema de Quitasueño y el Chocaquel en cuestión, de la patada en el autobús, él sienta como que de repente se van a olvidar de él. Y tiene razón para pensar así. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es la primera vez que lo persiguen, señores. No es la primera vez que le caen atrás a Kiko la quema. Ya ha ocurrido en el pasado. Y en el pasado, él ha logrado salir airoso. Pero en aquellas ocasiones, ni a Luis Sabinader, ni a Danilo o Leonel, o Danilo, qué sé yo, se les ocurrió decir, entrégate. Y también tenemos que pensar que en aquel entonces era más pequeño de lo que es ahora. Quizás en los tiempos por la mitad. Y hoy día es un capo casi consumado. Que lo dudo también. Estoy totalmente seguro de que aquí Kiko la quema lo están sobredimensionando. Y que su presencia en Cambita, al menos allí, no... caramba, no es... bueno, incluso se ha dicho que el tema es político. Ya sea porque él lo iba a hacer política directamente o porque estaba apoyando a candidatos opuestos al gobierno. En todo caso, lo que sí me queda claro es que Kiko la quema no es el monstruo en cuanto a su dimensión que a simple vista nos quieren vender. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casas. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la... la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su... su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Sí. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juegalo ahora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nomás dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Insólita la defensa del abogado de Kiko Laquema. Él admite que Kiko Laquema interactúa con sustancias ilícitas, pero no como vendedor, sino como distribuidor. Yo quiero que el abogado me haga la diferencia. O sea que alguien la compra y Kiko Laquema se encarga de llevarla en delivery. Porque es un delivery que tiene Kiko Laquema, señor abogado. También cuando se le habla del perfil peligroso de Kiko Laquema y de su vinculación con estar dándole para abajo a gente, él dice, no, no, espérate, espérate. Kiko lo que hace es que cuando le reportan que hay un delincuente, él va y le advierte. Y si esa persona vuelve a robar, cuando él vuelve, lo que hace es que le da un tiro en las extremidades, un tiro. Y cuando Edith Pérez se sorprende, él le dice, en los pies, en las extremidades, en las piernas. Pero bueno, abogado, distinguido. Y si ese tiro va a parar a la vena horta, ¿ya? Si esa persona no es intervenida a tiempo, por ahí mismo se fue. Y poco importa que el tiro sea en la pierna o en el cuello. Pero aún así, la defensa como tal no deja de ser para mí insólita. También de que, caramba, yo no sabía que nuestro código tenía un hueco en eso de vender y distribuir. Y de que si usted es etiquetado como distribuidor, pues de repente no le cabe condena alguna. Porque de hecho él dice, él dice que en otras ocasiones ha sido intervenido, pero que por igual, al Ministerio Público que compruebe que él ha estado vinculado a grandes casos de venta de sustancias. Eso dice el abogado de Kiko Laquema, que me parece con todo y todo, aunque sea hasta cierto punto bizarro lo que dice, pero parece una persona que puede articular y que puede dar un buen debate. Así que, ya que él tiene abogado, imagino que lo próximo que sigue es que Kiko Laquema se vea obligado a entregarse. A él le conviene que el caso camine unos cuantos días más, porque si Kiko Laquema se hubiese entregado ayer, cuando el caso estaba apenas subiendo, pues ahí sí que su vida corría peligro. Pero si pasan dos días más y sigue la alaraca, pues la gente querrá tener a un Kiko Laquema vivo y que hable. Entonces, el presidente, que es susceptible a eso, no es directamente, pero se tratarían de dar las condiciones para vendar un show de Kiko Laquema hablando. Ahora, hay que ver a quién él va a acusar. Hay que ver si él va a acusar a gente de pasados gobiernos o a gente de ese también. Eso sería bastante entretenido por ver. Mientras tanto, su abogado deja claro que él no vendía. Él distribuía. Y distribuía cantidades pequeñas. Y también que, bueno, pero ya que dice que da tiros, hay que ver entonces si el arma con la cual Kiko daba tiros en las extremidades estaba al día o tenía su permiso o si él mismo estaba vencido. Él era un distribuidor de narcóticos ahí en esa comunidad. O sea, varias veces lo llegaron a sindicar a la distribución, pero en ninguna de las ocasiones que fue sometido a la justicia, ni siquiera pudieron condenarlo porque nunca le encontraron nada comprometeron. Solamente las autoridades decían que Kiko vende droga, que Kiko vende droga. Siempre se ha dicho que Kiko vende droga, distribuye droga. Pero Kiko no es una persona ni siquiera de tráfico de droga, de alto tráfico de droga. En los expedientes de ese entonces, nunca se le señaló a Kiko más de 5 o 10 gramos de droga desde entonces. Usted fue su abogado, pero la familia dice que está loca con él, que es delincuente desde chiquitico. La delincuencia de Kiko es el tema de la distribución de droga, no narcotráfico. Kiko, que busquen. Yo le di unos otros a ellos que presenten un solo expediente. De las cosas que le han atribuido a Kiko. Por ejemplo, escuché a alguien que hablaba de invasión del terreno. Kiko nunca ha salido desde Cambita, y en Cambita no hay tema de invasión del terreno. Y las muertes que se le atribuyen. A Kiko, mire qué pasa. A Kiko, si alguien lo puede explicar a hechos violentos, es que Kiko la quema. Por ejemplo, le dicen, mira Kiko, fulano se robó tal cosa. O fue y atracó. Kiko lo dijo, venga acá fulano. Si no, si el Kiko le sale corriendo, le da un tío. En una pierna. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central de la ciudad de Impolítico 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 de Imp